La noche más importante de la música, los premios Billboard 2015 se llevaron a cabo con Taylor Swift debutando Bad Blood y los chicos de One Direction agradeciendo a Zayn Malik. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vivian Fabiola y bienvenidos a Trophy Life, la cobertura especial de la temporada de galardones solo por Clevver. Vamos de inmediato con los seis mejores momentos de los premios Billboard 2015. En número 6 pues vamos a comenzar con el estreno de Bad Blood. Fue genial la idea de poner a Selena Gomez como su enemiga en este video. Varias veces vemos a las chicas pelear y enfrentarse, pero lo mejor de todo fue con looks muy diferentes. Momento número 5 se trata de nuestra banda del momento y favorita One Direction. Felicitamos a los chicos de One Direction por haberse ganado dos premios Billboard y los felicitamos por hacer algo que significó muchísimo para todos los Directioners del mundo. Escuchen y ven ustedes. Si, ese fue Liam Payne diciendo que el premio también se lo agradecían a su hermano Zayn Malik. El cuarto momento más adorable fue cuando Sam Smith ganó un premio, quien como ustedes ya lo saben, pues tuvo que retirarse algunos días para someterse a una operación de sus cuerdas vocales. Él escribió su discurso en cartelones diciendo, Primero, gracias Billboard por este increíble honor. Segundo, gracias a mis fans. Son momentos así que me doy cuenta la suerte que tengo de tenerlos en mi vida. Ya estoy ansioso de que me operen para poder cantarles otra vez. Buenas noches, que se la pasen bien. Nos encantó verlo recibir tanto apoyo de sus fanáticos y de amigos. Mientras tanto, la que sigue recibiendo apoyo de su novio, con el que aparentemente nunca realmente terminó, fue Jennifer Lopez. Ella y su sexy vestido estaban sentados al ladito de Casper Smart. El segundo momento o momentos más adorables fueron entre Taylor Swift y Calvin Harris, quienes estaban sentados juntitos. Fue una gran noche para la estrella de Bad Blood, pero nos quedamos con las ganas de verlos besarse en la boca. Nos conformamos con los abrazos. Y por último, el momento número uno de nuestra lista de mejores momentos se trata del debut del tema Pretty Girls de Britney Spears y Iggy Azalea. La verdad no ocupa descripción, solo tengo que decir que Britney demostró una vez más el porqué es la princesa del pop. Vean un poquito. Y ahí lo tienen chicos, los seis mejores momentos de los premios Billboard. ¿Faltó alguno? Opinen en mi Instagram y Twitter, arroba Vivian Fabiola B. Y claro, pues déjenme saber qué momento fue su favorito. Les comparto que el mío fue el de Sam Smith, pero ustedes comenten debajo. Y claro, si quieren ver todos los detalles de ese estreno mundial de Bad Blood que todos estamos esperando, pues opriman este video y no se lo pierdan. De paso, suscríbanse a Clevver TV y ayúdenos a llegar a 2 millones de suscriptores. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima. Y antes de irse no se pueden perder los detalles del nuevo disco de Selena Gomez oprimiendo el video a la derecha. O para ver la entrevista con la amiga de Taylor Swift, Hailey Steinfeld, opriman a la izquierda y suscríbanse a Clevver TV. ¡Gracias!